Que tengas el privilegio de llenar tu noche con los sucesos más aterradores que te puedas imaginar Lo que te espera en este tope sorprendente Una extraña criatura captada por accidente La inexplicable situación vivida por una niña Y el inquietante registro de un hombre al interior de un centro comercial Así que espero que estés preparado porque soy Breakman Y es hora de tomarse un break Hoy presentamos 5 videos inexplicables que te harán temblar Parte 5 Tercera temporada Gran parte de los videos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia Si conoces o posees videos de ese estilo que te gustaría que viera No dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla O como mensaje directo a mi Facebook oficial Sin más Eh, ¿cómo estás? El gorro lo tengo malmigo Ah, espérate Ya mírenme el pelo Son muchos de ustedes los que me han escrito contándome que gracias a este canal Han sido capaces